Empezó haciendo apariciones esporádicas en varias series de televisión como Hospital Central o El Comisario. Ambas producciones de Telecinco, tuvo un papel bastante característico en la teleserie Vásca o en Cali, hasta que su personaje murió por una intoxicación cárnica. Después, Oscar Terol y Borja Coveaga se fijaron en él para el programa de humor de la ETV. Vaya semanita, desde 2007 hasta 2009 formó parte de la serie protagonizada por Willy Toledo Cuestión de Sexo, en la que daba vida que da alumno patoso de la autoescuela, Gonzalo. En 2009 forma parte del elenco de actores de la versión española de un exitoso programa en los Estados Unidos, Saturday Night Live. Asimismo, debuta como protagonista en la película dirigida por Borja Acobeaga Pagafantas, por la cual consigue una nominación en los premios Goya a Mejor Actor Revelación. También ese año se incorpora al reparto de la tercera temporada de la serie de Antena 3 Doctor Mateo, donde interpretó a Santiago Sagredo. En 2011 estrenó las películas Estás ahí, dirigida por Roberto Santiago y Lobos de Arga dirigida por Juan Martínez Moreno. En 2012 protagonizó la película Bypass junto a Bárbara Goenaga, dirigida por Pacho Tellería y Aitor Mazo. La cinta fue rodada en euskera, aunque, en la mayoría de los casos, los mismos actores doblaron sus voces al castellano. En 2013 estrenó la serie de Antena 3 Vive Cantando, donde interpretó a César Campillo García, socio junto con Juanjo, interpretado por José Luis García Pérez, del karaoke La Bamba, situado en el barrio La Gloria, y novio de Lucía Alameda. Papel interpretado por Rocco, camarera de dicho karaoke, además, también protagoniza la obra de teatro Los Miércoles No Existen, que tendrá hasta cuatro temporadas y acabará dando lugar a una película con el mismo nombre. En 2014 protagonizó la obra de teatro Espacio junto a Eva Ugarte, Pablo Puyol y María Mernández. En 2015 se incorpora a la tercera temporada de la serie de Antena 3 Velvet, donde interpreta a Valentín. También estrena la película Los Miércoles No Existen, una comedia musical dirigida por Peri Romano y basada en la obra teatral que lleva el mismo nombre. Además, participa en la octava temporada de la serie de televisión española Águila Roja, donde interpreta a Cigor. En 2016 se anuncia su fichaje por la tercera temporada de la serie de Antena 3 Allí Abajo. También participa en la obra Bajo Terapia en el Auditorio y en el Teatro Marquina de Madrid junto a Manuela Velasco y Fele Martínez, entre otros.